Muy bien, impecable, impecable, lindo recorrido sobre Barcelona, ¿no? Recordar es vivir, Jorge. Igualmente, este equipo, en su país, en Ecuador, es uno de los que en el mundo tiene más porcentajes de hinchas... Por población del país. Por población. El Barcelona, Ecuador. Un estadio espectacular, ¿no? Aparte, tenés que ir de visitante a jugar, te das cuenta que explotan las ganchas. Todas. En todas las canchas que vas, explota la cancha. Es increíble la gente y cómo lo sigue el equipo. Y tiene detrás del Monumental una cancha auxiliar que es una concentración. Sí, ahí está la concentración. Sí, ahí está la concentración. Divino. El estadio es uno de los mejores estadios que me tocó jugar.